Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Hoy, digamos que se podrían celebrar las efemérides, el aniversario, digamos de muchos sucesos importantes a lo largo de la historia Varias coronaciones de reyes, incluso fines de grandes guerras Pero también, digamos que es la efeméride, por decirlo de alguna manera, del descubrimiento, digamos de una sustancia por parte de un científico El científico era Albert Hoffman y la sustancia era el llamado LSD, una, digamos, señalada como sustancia psicotrópica Hasta 1943, cinco años después, Albert Hoffman, digamos, descubrió los efectos, los verdaderos efectos que tenía esta sustancia en el LSD Como decía, para hacer eso, lo menciono muchas veces, no hay sinveneno La dosis hace que una cosa sea veneno o medicina, que sea buena o mala, ya digo, para nosotros o para lo que sea Puede ser una sustancia, puede ser una idea, todo en su justa medida es bueno Y fuera de su medida, pues, no va a ser tan bueno Ya digo que este chascarrillo, quizá lo comprobó Albert Hoffman en, eso es, como luego se dice, en sus propios huesos Quizá por error, según cuenta la historia, Albert Hoffman, ya digo, en 1943, digamos que tuvo una experiencia psicodélica Como años después, como años después, digamos que remarcaría o inventaría, por decirlo de alguna manera Ese término, Humphrey Hoffman, creo que fue el que acuñó eso de psicodélico Que muestra el espíritu, o sea, psicodélico quiere decir, según el inventor del término, que muestra el espíritu Ya digo que Albert Hoffman, digamos que, apoyándose, por decirlo de alguna manera En las dosis mínimas, que se podían tomar de distintas sustancias Bueno, que en principio podrían estar relacionadas Pues, digamos que tomó una dosis similar de este LSD Y, bueno, comprendió que las dosis de esta sustancia había que tomarlas muchísimo Más pequeñas, en microgramos, cuando la mayoría de los medicamentos, sustancias y demás Bueno, las tomamos en miligramos Este LSD hay que tomarlo en microgramos, por decirlo de alguna manera Ya digo que Albert Hoffman, al parecer, pilló un pelotazo, pilló un pedo tan grande Que aquel día quedó como el día de la bicicleta Al parecer, bueno, después de tomarlo, al sentirse en mal estado, en malas condiciones Bueno, su compañero, su ayudante y demás, pues cogieron la bicicleta y se fueron, digamos, a casa Se los llevaron a casa Allí, pues Hoffman comprobó que, bueno, los efectos eran terribles Sufrió, digamos, diversos efectos que lo sacudieron como a un saco, por decirlo de alguna manera Aunque luego, según iban pasando esos los fuertes efectos de la gran dosis Comprobó también los efectos que luego, bueno, muchos, digamos, personajes importantes de la época Desde, por ejemplo, los Beatles Digamos que actores como Cary Grant y, recuerdo, Fonda, me parece que era también uno de ellos O sea, tuvieron experiencias, digamos, con esta sustancia Y como Cary Grant, bueno, ya sabéis, había muchos que las tomaban porque tenían diversas dolencias Unas físicas y otras mentales Y ya digo, personajes como Cary Grant dijeron que habían vuelto a nacer O sea, a partir de ahí, de esa experiencia psicodélica Bueno, comentaron que su vida había cambiado por completo Ahora empezaban a comprenderse a sí mismos y con ello también a las demás personas Ya digo que quizá Albert Hoffman lo podemos considerar como uno Eso, como para Celso, como uno de esos chamanes alquimistas De alguna manera Del ayer Pues Hoffman quizá es uno de esos chamanes de nuestros días Uno de esos que quizá también conocían los secretos Que podían tener, bueno, quizá en la antigüedad Personas que se llaman chamanes Personas, ya sabéis, la ayahuasca Una sustancia quizá que podríamos relacionar con ella y con otras También, eso, sustancias espirituales Como ya digo, como esa experiencia psicodélica Ese libro, digamos, en que Timothy Lery Intenta Digamos que veamos los parecidos Las coincidencias Que hay entre quizá el mundo espiritual Como ese libro, El bardo todol Digamos, de la cultura hindúe Y su libro Esa experiencia psicodélica Digamos, la relación y los parecidos que hay Con personas que cuentan Bueno, moribundos de esos que han estado Digamos, cuentan que han estado en ese túnel de la luz Entre la vida y la muerte Y luego han vuelto Por ejemplo, muchas personas que han estado eso Muertos quirúrgicamente en los quirófanos Y eso, y las mismas experiencias psicodélicas De estos trances, por decirlo de alguna manera Que revelaba el LSD Pues, bueno, ya digo En una época fue un medicamento que se podía comprar En las farmacias libremente Aunque quizá Como le pasó a Hoffman El mal uso por parte de Bueno, una parte de la sociedad De esta sustancia Quizá el abuso y el mal uso Pues hizo que las autoridades empezaran Bueno, cada vez empezaron por un poquito recorte Por prohibiciones Y al final, pues eso Pasó a ser una sustancia de estas Como os digo Llamadas drogas hoy en día De una u otra forma Ya sabéis que hay también Esos escalafones Hay drogas que Bueno, digamos que Todas están prohibidas Pero unas tienen, digamos Más castigo Que otras Ya digo que Quizá Hoffman lo podemos catalogar Como uno de esos chamanes Daros cuenta que incluso Daros cuenta si esta sustancia Puede llegar a ser peligrosa Que Está relacionada O sea, el LSD Y Digamos El ergotismo Es una enfermedad que produce El hongo Un hongo Que se aloja Digamos En el centeno El cornezuelo del centeno ¿Qué pasa? Que ese cornezuelo del centeno Digamos Que produce ese Ergón Por decirlo de alguna manera Que es el que Produce Ese ergotismo Para que veáis Si es una enfermedad Mala Es comparable A la lepra Todos Habéis oído Historias de la lepra Aunque haya sido En películas Pues El ergotismo O fuego De San Antonio O sea Quizá El exceso En uso Digamos De esa sustancia Puede provocar Enfermedades En las que el dolor Sea inimaginable Y la pena Por decirlo de alguna manera Es lo que os digo siempre Cualquier sustancia Utilizada Con conocimiento Con conocimiento De causa Con conocimiento De efectos Con conocimiento De dosis Con conocimiento De eso De usos De a quien le puede venir bien Y a quien le puede venir mal Pues Es eso Una bendición divina Pero también Quizá en cada sustancia Se aloja Eso Ese diablo Que nos puede hacer daño Ya sabéis Son Eso Por decirlo de alguna manera Es curioso Es curioso Es curioso Todo El mundillo este Ya digo Las brujas Resalen Aquellas Bueno Personas Acusadas De brujería Aunque bueno Por ahí tengo un vídeo En el que menciono Todo esto De las brujas Resalen Y bueno Aunque también había otro tipo De intereses Pero también Eso Quizá Había algo raro Que provocó Aquel cornezuelo Que se pudiera Eso Expandir en los centenos De antaño Y que podía Llegar a provocar Esos mismos efectos Que produce El LSD O efectos parecidos Pero bueno En grandes cantidades Como os digo Las personas Que comían Grano infectado Con ese Cornezuelo De centeno Pues llegaban Eso A padecer Ese ergotismo Y morían Y ya digo Era una enfermedad Antiguamente Muy común Hasta que se descubrió Todo este tema Claro Evidentemente La medicina Los conocimientos Han ido evolucionando En muchos Aspectos Pero también Muchos de los conocimientos De hoy en día Son básicamente Conocimientos De antaño O sea De Eso De médicos De brujos De alquimistas Científicos Como los queramos llamar Y bueno Muchachos Pues un poco Este vídeo Era también Pues eso Lo que os estoy diciendo Ese día Ese día de la bicicleta Ese pedo Descomunal Que pilló Eso El descubridor De la sustancia Mira si la tendría Controlada Y tenía Conocimientos Y vio Las dos caras El ángel Y el diablo De esa sustancia Unos malos efectos Y unos efectos Bueno Que ya digo En realidad Esta sustancia Las dosis Que se toman Bueno Generalmente Por los consumidores Son Ya digo Son microgramos Y Generalmente Los que Empiezan a utilizarla Digamos Un poco a menudo Llegan a Eso A no sentir Los efectos Aunque bueno Tras Una temporada Sin consumirla Digamos Que pueden Bueno Volver a sentir Esas experiencias Psicodélicas Daros cuenta Que todas Estas sustancias Actúan En los mismos Receptores Digamos De nuestro cerebro Que Por ejemplo Actúa La serotonina O sea Son Sustancias Que de alguna manera Alteran nuestra realidad Pero ya digo Hasta que Punto Alteran nuestra realidad Hasta que Punto Nos muestran Eso Otras realidades Otros mundos Existentes Otros colores Otras formas Otras sensaciones Todo es Existe Quizá En una gran mente Universal De la que somos Quizá eso Un pequeño Neuroreceptor Una pequeña Hormona Una pequeña Molecula De ese cerebro Una pequeña parte Quizá Todo Lo que Una pequeña Parte de esa gran mente Puede llegar a pensar Esa gran mente Universal No solo lo pensó Sino que lo creó Ya sabéis Para otro tipo De Percepciones Que la de Un humano Animal Que ya sabéis Como se os digo Siempre Ese namasté En ese lugar Donde De que estamos Todos somos Uno Tú eres otro Yo Y yo soy otro Tú